En Mapuchito Noticias tenemos información que tiene que ver con el cronograma de pagos del Gobierno de Río Negro. El próximo martes 3 de mayo comienza el pago de salarios a los trabajadores estatales, que se liquida con un incremento del 3% más un 1% de ajuste retroactivo al mes de marzo, de acuerdo a lo que informó el Gobierno de Río Negro. Este continuará el miércoles 4 con el personal policial y penitenciario, mientras que el jueves 5 será el turno de docentes y porteros. El pago seguirá el viernes 6 con el personal enmarcado en la ley 1844, vía el día de Río Negrina y las penitenciarios de bomberos voluntarios. Finalmente, el sábado 7 cobrarán sus salarios los agentes de los poderes legislativos y judicial, como así también de los organismos de control. Cabe recordar que el Gobierno liquidará los salarios con un incremento del 3% de acuerdo a lo resuelto en la mesa de la función pública, más un 1% de ajuste retroactivo a marzo. A esto se suma el pago del bono de 15.000 pesos a los agentes estatales, en concepto de complemento de la pauta salarial 2021. Reiteramos, comienza el cronograma de pagos en Río Negro el próximo 3 de mayo.